Están haciendo la encuesta y se acerca alguien en un parque y te dice, disculpe su ocupación o oficio, ¿a qué se dedica usted? ¿Cómo contestaría a esas preguntas, Gabriel? ¿En qué cree, qué es, qué hace? Ser niño. Punto. Toda obra de arte tiene una intención ideológica, tiene una intención emocional, busca ciertos fines, busca comunicar ciertas cosas. Eres un fan, eres un apasionado de la tecnología. Ese es el matrimonio perfecto. Entonces compartes esa pasión por el pasado y la pasión por el futuro o me equivoco. Ese es el Gabriel que se distingue de los demás. ¿Qué consejo le darías a un artista de veintipico de años, jovencito, varón o mujer, que quiere demostrarle al mundo, comunicar al mundo el arte que tiene consigo? No te salves. No te salves porque si te quedas en un rincón tranquilo, se te va a pasar la vida y nunca la vas a vivir al 100%. Todos los domingos a las seis de la tarde, con repetición los viernes a las ocho de la noche. Solo por STVE Telebásica. Transformando la nación con mejor educación.